El Ayuntamiento de Miguel Esteban está trabajando en tres grandes proyectos para mejorar el municipio. Consciente de que en estos momentos son muchas las necesidades y pocos los recursos económicos, el alcalde de la localidad no renuncia a la construcción del centro de salud, una infraestructura que se hará realidad en cuanto la situación económica lo permita. Miguel Esteban se merece tener un centro de salud, que duda cabe, pero yo quiero también decir que precisamente la comarca de Quintanar tiene un único centro de salud y somos 32.000 habitantes, es que en Castilla-La Mancha no hay un área sanitaria de 32.000 habitantes que tenga un centro de salud, yo creo que por tanto urge de cara, no digo cuándo, porque vuelvo a reiterar que tenemos los pies en el suelo, conocemos la situación, pero yo creo que cuando todo esto se despeje, lógicamente se tendrá que desdoblar el centro de salud de Quintanar de la Orden. Por otro lado, se está trabajando en un programa de interés regional para el desarrollo y la mejora de la Reserva Natural Los Charcones, un proyecto en el que se invertirán cerca de 600.000 euros. Queremos mejorar una reserva mitológica que tenemos, que es única, es única por la cantidad, variedad de fauna y flora que tiene y lógicamente también lo queremos enlazar con el tema del turismo, con el tema del turismo medioambiental, bueno, la verdad es que lo vamos a poner en marcha, lo queremos difundir y por tanto es un proyecto también muy interesante a desarrollar a lo largo de estos próximos años. Finalmente, para el consistorio, la creación de un polígono industrial es muy importante. El proyecto, que supondrá un yacimiento de empleo y nuevas oportunidades de desarrollo, contará con más de 200.000 metros cuadrados destinados a la edificación, zonas verdes, equipamiento, viales e infraestructuras.